Diccionario. Arroba diccionario. Martillado. Proceso o efecto de golpear repetidamente una superficie con un martillo u otra herramienta de percusión, generalmente para moldear, aplanar, texturizar o unir materiales. En trabajos de metalurgia, el martillado se utiliza para dar forma a piezas metálicas, eliminar imperfecciones o crear acabados decorativos. También se emplea en técnicas artesanales, como la joyería, para aportar texturas únicas y detalladas a las superficies metálicas. En sentido figurado, martillado, puede referirse a la persistencia o repetición de una acción boidea que impacta de forma continua.